Comencemos con las noticias, y es que el gobierno de Guatemala ha llamado a una reunión urgente a los cancilleres de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, esto luego de que un juez federal en Texas haya dejado sin efecto las medidas migratorias anunciadas por el presidente Barack Obama. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Luego que un juez federal en Estados Unidos dejara en suspenso provisional el decreto del presidente Barack Obama, que ordenaba la regularización de unos 5 millones de migrantes, incluidos unos 200 mil guatemaltecos, el canciller de Guatemala, Raúl Morales, habló desde Roma, Italia, donde realiza una visita, y anunció que nuestro país convocará a los cancilleres del Triángulo Norte para analizar las medidas que se pueden tomar domésticamente. Vamos a conversarlo, por supuesto, con los cancilleres de estos dos países, porque tendría más fuerza y más sentido hacerlo en coordinación con ellos. Yo la verdad que le veo objetivo. Todo lo que sea para cabildear, todo lo que sea para gestionar y para solicitar apoyo, es bienvenido. Por supuesto, tenemos que pensarlo, tenemos que coordinarlo y tenemos que programarlo, porque tenemos que planificarlo, porque si no está bien planificado, pues no queremos que nos salgan las cosas al revés. Entonces, vamos a coordinarlo con los tres países, los tres países del Triángulo Norte, vamos a ver qué posibilidades reales hay, y obviamente, pues todo lo que sea para apoyar a nuestros migrantes, estoy seguro que el señor presidente de Guatemala y de Honduras y de El Salvador van a estar completamente de acuerdo. Para expertos, lo que sucede en Estados Unidos con la reforma migratoria, incluyendo la decisión del juzgado federal, son acciones eminentemente políticas. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, considera que si el fallo emitido por el juez federal de Texas queda en firme, serían unos 80 mil los guatemaltecos que volverían a quedar en riesgo de ser deportados. O sea, la intención de que hoy fuera el fallo es porque mañana entraba en vigencia el tema de la DACA, o sea, la extensión de los estudiantes, y a finales de mayo entra lo que es el DAPA, que es para los padres que son residentes o ciudadanos. Temporalmente se detiene, sin embargo, esto ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, es una corte donde hay un juez federal, sin embargo, ya organizaciones que trabajan en beneficio de los Dreamers han manifestado su decisión de apelar cualquier resolución, y han habido casos de esta índole. En Phoenix, Arizona, la gobernadora interpuso un recurso para que no se les otorgara licencias también a los Dreamers, y recientemente, fue la semana pasada, donde la corte dictaminó que ella le negó el recurso. O sea, que nosotros esperamos que el recurso sea negado, sin embargo, queda temporalmente detenido, o sea, que mañana ya no va a entrar en vigencia como se había anunciado.